El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del IV Congreso Latinoamericano de la Enseñanza de Sistemas de Información Empresarial, organizado por la Unidad Académica de Contadoría y Administración de la UAS, con el objetivo de que los participantes enriquezcan su formación y guíen sus conocimientos tanto en su etapa de estudiantes como en su futuro como profesionistas. A la inauguración asistieron María Villegas Santillán, directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, en representación del rector Antonio Guzmán Fernández, Javier Toledo Aguilar, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Monclova, y Lilian Alaniz, en representación de Juan Rojo Ayala, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Piedras Negras. El IV Congreso Latinoamericano de la Enseñanza de Sistemas de Información Empresarial cerrará sus actividades el viernes 22 de este mes y los participantes podrán asistir a conferencias magistrales dictadas por ponentes como Olga Prieto, de Estados Unidos, Carlos Calderón Díaz, de Chile, y Miarmas Aguirre, de Perú, Daniel Tenorio Telles y Leonor Gutiérrez González, de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.